lectura del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo cuando jesús desembarcó en la otra orilla del lago en tierra de los gadarenos dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino los endemoniados le gritaron a jesús que quieres de nosotros hijo de dios acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado no lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo los demonios le suplicaron a jesús si vienes a echarnos fuera mándanos entrar en esos cerdos él le respondió está bien entonces los demonios salieron de los hombres se metieron en los cerdos y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de jesús y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio palabra del señor en esta vida vale la pena lo que se haga para salvar un alma y si se trata de dos todavía más estoy recordando una buena noche cuando regresaba de una cena y eran pues alrededor de las diez y media cuando estaba entrando en la oficina y estaba oyendo un ruidito el teléfono hacía un pitidito de esta manera demostraba que había ahí recados que habían dejado así de que me puse delante del teléfono inmediatamente a escuchar los recados que había y había un recado ahí que decía padre mi mamá se está muriendo por favor podría venir pero si no puede porque es muy tarde no se preocupe mañana entonces será así quedó el recado en el teléfono no dijo su nombre no dijo ninguna dirección no dejó ningún teléfono simplemente padre si no puede mañana será yo sé que es muy tarde bueno para algo vale la técnica la máquina donde se dejan los recados podía identificar quién había llamado así de que entonces me fijé bien cuál era el teléfono de donde habían llamado e inmediatamente marqué el número del otro lado de la línea cuando me respondieron inmediatamente descubrí que era la misma voz que había llamado así de que yo le pregunté usted fue la que llamó sí padre yo fui la que llamó perdón que haya llamado no 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 tiene que pedir perdón le dije al contrario me da pena que usted me dijera que su mamá estaba muy grave y no me dejó el teléfono pero la máquina grabó el teléfono así de que por eso le estoy llamando pero padre si no puede venir no se preocupe mañana yo me quedé pensando por unos segundos y le di la siguiente respuesta usted quisiera quedarse con la pena de que a lo mejor por no haber insistido su mamá o esta noche muriera y yo mañana a lo mejor fuera y entonces su mamá pues ya me la encontrará muerta a no padre por eso le digo si usted me estaba pidiendo de urgencia urgencia es y no se preocupe yo para eso estoy dígame la dirección que voy para allá así de que me dio la dirección fui para allá ella estaba en la puerta para recibirme entré me llevaron hacia la habitación donde estaba su mamá parecía que ya toda la familia estaba ahí porque yo vi muchas personas en la casa y en la habitación estaban como tres o cuatro personas cuando yo entré lo primero que vi fue a la persona que la tenía ahí enfrente y cuando le dijeron mami aquí está el padre entonces ella abrió los ojos en una expresión de felicidad entonces la confesé le dije quiere la unción de los enfermos se la di y en el instante en que terminé de darle la unción de los enfermos ella con unos ojos de felicidad abriéndolos casi y mirándolos hacia no sé dónde digo hacia no sé dónde porque ella con una alegría miraba al frente y entonces cuando yo miré al frente me di cuenta que estaba mirando a la virgen y yo también en una expresión de gozo en mi interior dije oh maría tú estás aquí la mamá entonces en ese momento moría qué alegría la de ella qué alegría la de la virgen que estaba ahí enfrente llevándosela qué alegría la mía también porque no de que una alma más para entrar en el cielo qué alegría la de toda la familia que estaban agradecidos conmigo que hubiera insistido qué alegría la de todos en esa casa aunque estaban tristes porque moría su mamá estaban alegres porque la mamá había encontrado en la presencia del sacerdote el amor y la misericordia de dios qué maravilla vale la pena cualquier sacrificio con tal de salvar un alma y si se trata de dos aún más así de que jesús empieza el evangelio diciéndonos que desembarcó recordemos según los evangelios que hemos estado comentando en días pasados viene jesús en la barca va con sus discípulos a la otra orilla ya llega es lo que el evangelio nos está diciendo hoy desembarca e inmediatamente dice el evangelio dos endemonianos le salieron al encuentro me sorprende porque quedan queriendo buscar dos endemoniados en jesús y se me ocurren dos explicaciones muy sencillas son los dos endemoniados que buscan a jesús por tener al demonio dentro es decir es el demonio el que está buscando a jesús o es más bien la persona en la cual está el demonio y la hace sufrir que está buscando su sanación yo creo que las dos cosas pueden ser posibles pero a mí me parece más la segunda cuánto sufrían estas dos personas precisamente por tener al demonio por estar endemoniadas cuánto sufrían tanto que se volvían feroces tanto que nadie podía atenderlas tanto que vivían en los sepulcros que dolor que sufrimiento para estos dos ser poseídos del demonio o el demonio estar haciendo daño en los corazones de ellos por tanto cuando oyen que jesús llega vienen al encuentro quieren sanar cuántos de nosotros a veces a lo mejor nos tomamos endemoniados yo no le deseo a nadie ser endemoniado pero a lo mejor poseemos en cierta manera pues una vida que no va conforme a dios y vamos viviendo comportamientos que no son de acuerdo a la voluntad de dios no somos endemoniados pero vamos en contra de dios y sin embargo venimos al encuentro de dios que extraño venimos al encuentro de dios y vivimos en contra de dios algo se nos puede quedar del encuentro con dios se nos puede quitar ir quitando esa actitud de ir en contra de dios que hermoso entonces aprender a buscar a jesús para sanar tú buscas a jesús para sanar o andas buscando sanar en otros caminos ay 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 ya sé que vas a decir que me voy a meter contigo pero mira es que es normal yo lo veo casi todos los días hay gente que viene a decirme y me lo dice a veces con pena padre no me vaya a regañar no me vaya a regañar padre cómo la voy a regañar yo no nací para regañar pero así empiezan diciendo y luego sueltan porque dicen ellos que no quieren ser regañados y sueltan que pues fueron con el brujo que fueron a que les hicieran una limpia y vaya si les hacen una limpia les limpian el bolsillo les limpian la cartera les dejan sin dinero y encima les dejan con un problema más porque no les curaron pero van detrás porque quieren ser curados pero quieren ser curados por alguien que no les cura sin embargo aquel contra el que tú vas es el que va a quererse encontrar contigo escuchaste bien aquel contra el que tú vas es el que quiere encontrarse contigo y cuando tú vienes a encontrarte con él viviendo en contra de él quizá entonces pueda ser curado no es un juego de palabras porque muchas veces vamos a la iglesia y nuestra vida no es un testimonio auténtico inclusive a veces nuestros propios hijos nos regañan y nos dicen papi por qué no comulgas papi por qué no vienes a misa y a veces ese antitestimonio o ese comentario del hijo te empieza a hacer pensar cómo tú estás viviendo en contra de dios y cómo yendo al encuentro de dios puedes dejar de ir en contra de dios encontrarse con dios es una maravilla estos dos endemoniados se encontraron con el señor y mientras se encontraron con el señor entonces el demonio empezó a sentir que ya le venía le venía a su momento y entonces en un tú a tú de jesús y el demonio en un tú a tú porque jesús no le tiene miedo al demonio nosotros a veces le tenemos miedo al demonio aunque nos dejamos llevar por él pero jesús le da la cara a jesús no le da miedo si son feroces o no feroces jesús quiere quiere curar y quiere sanar a estos así es que cuando aquellos endemoniados hablan por boca de aquellos dos hombres que quieres de nosotros hijo de dios acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes de tiempo señalado y jesús cura a estos dos hombres y los cura haciendo algo también maravilloso porque los demonios ponen una condición es decir si tú quieres echarnos de esos dos pues mándanos mejor a esa manada a esa piara de cerdos y jesús accede que vayan a esos cerdos así es de que los cerdos se pierden por completo puesto que se ahogan y aquí viene esta experiencia vale la pena que unos cerdos se ahoguen con tal de salvar a estos dos hombres ahí dejo la pregunta y ahí la dejo para que la pienses tú porque muchísimas veces nos sucede que dios nuestro señor nos pone como condición algo para poder ser sanados y a veces esa condición nosotros mejor no queremos aceptarla porque para ser sanados supone que tú dejes gustos que tú dejes caprichos de mucho tiempo que llevas que tú dejes a no sé qué que tú dejes vicios que tú dejes infidelidades que tú dejes fallos que tú dejes insinceridades que tú dejes comodidades y eso a lo mejor tú no quieres dejarlo pero en el caso en el caso de estos dos endemoniados qué bueno que jesús accedió a que todos los cerdos se perdieran con tal de que estos dos ganaran pero en la tercera parte si aquí en la tercera parte del evangelio está la respuesta de aquel pueblo todos salieron al encuentro también de jesús y salieron al encuentro de jesús todo el pueblo porque recordemos que los pastores que cuidaban estos cerdos fueron a avisar al pueblo lo que había sucedido y en vez de venir al pueblo a encontrarse con jesús y decirle jesús felicidades porque curaste a estos dos endemoniados que eran tan feroces y que no nos podíamos acercar a ellos qué bueno que lo hiciste nada de eso hubo qué tristeza me da verdaderamente pena que esto haya pasado y digo me da pena porque si se quejaban de que eran tan feroces aquellos dos endemoniados por tanto qué mejor que curarnos ahora resulta que mejor preferían sus cerdos para decir con esto que muchas veces andamos prefiriendo nuestras miserias en vez de salvarnos en vez de buscar salvar de qué sirve ganar todo el mundo como dice jesús si al final de la vida pierdes tu alma al final de la vida lo que importa es precisamente salvarnos no si fui más rico si tenía más animales si tenía más ovejas si tenía más cerdos si tenía más riquezas le suplicaron a jesús que se fuera de ahí jesús perdóname que hable tú a tú ahora contigo y que hable por los demás y que pida por lo que en el corazón de los demás hay yo no quiero que te vayas no quiero que te vayas de ningún corazón ni siquiera que aquel corazón que te rechaza te vayas quiero pedir por todos los que no te quieren por todos los que no te buscan por los que debiéndote buscar y buscándote al encontrarte te rechazan por los que conociéndote te rechazan precisamente por tus exigencias y quiero pedir esto jesús por todos porque yo sé que a todos tú eres el único que puede sanar permíteme jesús que me arrodille por todos mis hermanos permíteme que te lo diga desde el fondo de mi corazón yo no quiero ir en contra tuya quiero mejor ir al encuentro tuyo para que me sanes y si me sanas no sólo a mí sino a todos vale la pena jesús cualquier sacrificio y estoy dispuesto a hacerlo y yo sé que todos estamos dispuestos a hacer ese sacrificio por eso jesús te estamos pidiendo tu ayuda y yo en nombre de todos amén 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 amén